hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos como puede caniamán que ha vivido a miles de kilómetros de distancia durante años permanecer en silencio como la esposa de de meto chemir tienen fans que los siguen en línea en youtube u otros canales les deben interés de todas las edades también respetan el hecho de que es un país internacional te aman te admiras les das felicidad les haces latir el corazón y les das emociones estoy segura que aunque cada uno tenga su propia vida separada pronto habrá cosas positivas y más mentiras sería genial veros en pantalla sois dos grandes actores traes felicidad a personas de todas las edades en este mundo de tormento popularidad de influencia internacional caniamán y de metos de mir tienen una gran base de seguidores tanto en turquía como en todo el mundo esta popularidad ha despertado un gran interés no sólo entre los espectadores de las series de televisión turcas sino también entre personas de diferentes países esto ha contribuido al reconocimiento de la industria turca de series de televisión en el ámbito internacional como mencionaste en tu segundo párrafo esta fama internacional ha hecho que más personas los vean y los admiren vida privada e interés de los medios caniamán y de metos de mir parecen preferir no compartir su vida privada con frecuencia a través de los medios y las redes sociales sin embargo debido al constante interés y especulaciones de los medios y redes sociales su vida privada sigue en la agenda pública es importante respetar su privacidad porque todos tienen derecho a cierto grado de privacidad relación con los fans y conexión emocional dijiste que caniamán y de metos de mir traen felicidad a sus fans hacen latir sus corazones y les dan emociones esto explica por qué mucha gente los ama y les tiene devoción es bastante común que los espectadores desarrollen un vínculo tan emocional con sus personajes y actores en la televisión por lo tanto el éxito de caniamán y de metos de mir se debe a que sus fans formaron un vínculo tan fuerte con ellos críticas y especulaciones como todo nombre famoso caniamán y de metos de mir han sido objeto de críticas y especulaciones esto es parte de la fama y lamentablemente a veces puede dar lugar a malentendidos o críticas injustas sin embargo también es bastante común que los aficionados y seguidores los defiendan en este tipo de situaciones atención mediática de su relación caniamán y de metos de mir han atraído a menudo la atención de los medios como una de las parejas más comentadas de turquía como se menciona en el segundo párrafo aunque intentaron proteger su vida privada sus relaciones y separaciones causaron gran repercusión en los medios este tipo de atención de los medios puede interferir con su privacidad y complicar su vida personal relaciones internacionales e impacto cultural las series y proyectos de caniamán y de metos de mir han introducido la cultura turca a nivel internacional y han aumentado el interés por las series de televisión turcas esto también puede haber contribuido al sector turístico de turquía al mismo tiempo la base de fans internacionales de la pareja puede llevarlos a interesarse por la cultura y el idioma turcos pros y contras la popularidad de caniamán y de metos de mir incluye aspectos tanto positivos como negativos los aspectos positivos incluyen su capacidad para atraer felicidad a sus fans y reconocimiento internacional mientras que los aspectos negativos incluyen la atención de los medios y la especulación constante sobre su vida privada esta popularidad los convierte en figuras influyentes tanto en el mundo de la televisión como en las redes sociales carreras futuras caniamán y de metos de mir han dado un gran impulso a sus carreras como actores y han tenido éxito en varios proyectos se espera que presenten más proyectos en el futuro estos proyectos pueden fortalecer aún más tanto sus carreras personales como el reconocimiento internacional de la industria de series de televisión turca impacto social e intelectual es posible que la popularidad de caniamán y de metos de mir no se limite únicamente a la industria del entretenimiento su popularidad también puede tener un impacto en cuestiones sociales y culturales especialmente los fans más jóvenes pueden inspirarse con las historias de éxito y amoríos de esta pareja al mismo tiempo esta popularidad puede desencadenar diferentes debates intelectuales sobre una serie de cuestiones sociales como los roles de género las relaciones y la percepción social de la vida privada de las celebridades éxito de proyectos bilaterales caniamán y de metos de mir ganaron una gran audiencia cuando trabajaron juntos en proyectos exitosos se trata de una pareja que productores y directores suelen reunir por segunda vez los proyectos duales hacen que los fanáticos quieran ver la química de estos dos actores y quieran que trabajen juntos intereses relacionados con el desarrollo y la evolución personal caniamán y de metos de mir han mejorado sus habilidades de actuación a lo largo de sus carreras sus fans siguen de cerca sus carreras y talentos y apoyan su desarrollo personal este es un factor que mantiene el interés y la admiración de la gente por ellos responsabilidad de intereses sociales como celebridades populares caniamán y de metos de mir pueden tener responsabilidades sociales por lo tanto los fanáticos y los medios también pueden seguir su sensibilidad y contribuciones a los temas sociales actividades como proyectos de responsabilidad social o obras de caridad pueden hacer que los fans lo vean de forma positiva el papel de internet y las redes sociales la popularidad de caniamán y de metos de mir ha crecido aún más con la influencia de las redes sociales el dúo utiliza activamente las plataformas de redes sociales para llegar a sus fans promover sus proyectos y compartir sus vidas personales esto conecta más estrechamente a su base de fans y fortalece su relación al mismo tiempo las actividades de esta pareja en las redes sociales permiten que muchas personas los sigan en el mundo digital representación cultural caniamán y de metos de mir se encuentran entre las figuras importantes que contribuyen al mayor reconocimiento de la industria de las series de televisión turcas de televisión turcas en el extranjero representan el patrimonio cultural las tradiciones y el estilo de vida moderno de turquía en plataformas internacionales esto contribuye al crecimiento de la industria de series de televisión turcas en el extranjero y a la promoción de la cultura turca participación y activismo de los fanáticos los fans de caniamán y de metos de mir muestran un gran interés en sus éxitos y proyectos al mismo tiempo los fanáticos también podrán notar la participación de esta pareja en proyectos sociales organizaciones benéficas o asuntos comunitarios el dúo puede ayudar a dirigir a los fans hacia sus intereses y crear conciencia sobre los problemas sociales críticas y desafíos caniamán y de metos de mir también han experimentado los aspectos negativos de la popularidad la atención constante de los medios y del público a veces puede afectar negativamente sus vidas personales además estar sujeto a críticas y especulaciones es un aspecto desafiante para las celebridades sin embargo su capacidad para hacer frente a tales desafíos demuestra su fuerte carácter y determinación identidad y representación cultural caniamán y de metos de mir son vistos como representantes de la cultura turca esto tiene un significado especial para los turcos que viven tanto en turquía como fuera de turquía el dúo ha difundido la identidad cultural turca contribuyendo a un mayor reconocimiento de las series de televisión turcas en el ámbito internacional contribución a la industria de las series de televisión esta pareja ha hecho una gran contribución a la industria de las series de televisión turcas dado que participaron en series de televisión populares tanto en el país como en el extranjero ayudaron a que las series de televisión turcas llegaran a más espectadores en el ámbito internacional además han añadido un gran atractivo a la industria con su actuación y proyectos modelos a seguir y fuentes de inspiración caniamán y de metos de mir pueden ser modelos a seguir para adolescentes y adultos jóvenes sus exitosas carreras su desarrollo personal y sus pasiones pueden servir de inspiración para las generaciones más jóvenes sus historias pueden motivar a quienes desean alcanzar sus propias metas y sueños proyectos internacionales caniamán y de metos de mir pueden ampliar aún más los límites de la industria de las series de televisión turcas y participan en proyectos internacionales esto podría contribuir a un mayor reconocimiento de los jugadores turcos en todo el mundo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós